bienvenido a un nuevo contenido de uninorte co no olvides suscribirte a nuestro canal muy buenas tardes a todos a todas las personas que se conectan en este momento desde la transmisión en vivo a través del canal de youtube uninorte académico le damos una cordial bienvenida continuamos con nuestro ciclo de charlas virtuales en el marco del encuentro diseño en la charla de hoy vamos a tener una invitada muy muy especial que nos acompaña desde españa pero antes de darle el paso a anur y a nuestra invitada inma carpena para que dice su charla queremos aprovechar este espacio para dar una apertura oficial del del sexto encuentro diseño que estamos desarrollando esta semana nuestras actividades empezaron en la jornada de ayer con un taller presencial de fashion storytelling ofrecido por nuestra invitada melissa valdez y hoy continuamos las actividades virtuales que culminarán esta tarde con un taller presencial taller de empaques que tendremos en la tarde en la sala 4 de 2 sin embargo como les comentaba esta es una oportunidad que no queremos dejar pasar para dar una apertura oficial del evento y para eso pues tenemos la presencia de nuestro decano el decano de la escuela de la arquitectura urbanismo diseño el arquitecto manuel moreno quien se dirigirá a la audiencia con unas breves palabras de bienvenida y un saludo a todas las personas que han participado en este le damos una cordial bienvenida a nuestro decano gracias mauricio y buenas tardes a todos los que nos acompañan en en este que ya es el segundo día de nuestro encuentro diseño 2021 quiero por supuesto agradecerles en primer lugar a todas las personas que nos están viendo en esta ya sexta versión de este encuentro diseño en uninorte yo en esta ocasión quiero destacar un carácter muy 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 especial que tiene esta versión del encuentro y es que en esta oportunidad la organización de este evento ha sido responsabilidad enteramente de los estudiantes desde luego con todo el apoyo logístico y administrativo que podemos brindar desde la escuela y desde la universidad pero fundamentalmente este evento ha sido una obra de ellos en ese sentido pues yo quiero resaltar en primer lugar por supuesto la labor de de mauricio garcía como director del departamento de diseño quien quien fue la persona con quien conversamos sobre esta posibilidad de lograr que los estudiantes se encargaran de este encuentro en esa conversación resaltamos la importancia que podía tener encargarle algo así a nuestros estudiantes de cara a el interés de la institución en tanto a formar líderes en este entorno caribeño y pensábamos que una o una de las estrategias que podía ser llamativas era justamente delegar esta esta organización en los estudiantes quiero también resaltar aunque detrás de este de este encuentro hay muchísimas personas que han trabajado por por mucho rato pero quiero resaltar la labor de dos de sus principales promotoras me refiero a valentina morelos quien es presidente del grupo de estudiantes crea tech que es un grupo de estudiantes de diseño industrial y también la labor de nur hamid rada quien es la presidente del grupo estudiantil color house más cercana a lo que sucede en diseño gráfico hay una cosa muy buena detrás de todo esto además y es que con 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 esto que han logrado los estudiantes en esta sexta versión me parece que se van cimentando con mucho más mucha más potencia las bases de estos grupos de estudiantes no es la primera vez que intentamos tener grupos estudiantiles en la escuela específicamente en el departamento de diseño y tenían una característica que empezaban con mucho entusiasmo pero luego en la medida que los estudiantes de aquel entusiasmo original se fueron graduando el grupo iba perdiendo era perdiendo fuerza sin embargo creo que en este momento ya estamos acercándonos a a poder contar con grupos estudiantiles que participen que lideren que hagan propuestas que se atrevan sobre todo que es justamente lo que lo que estamos disfrutando esta semana con este evento de encuentro diseño al ser es la sexta versión del evento pero es la primera versión que está en manos de los estudiantes yo creo que a partir de ahora haremos todo lo posible para que el encuentro diseño siga teniendo esta característica es decir los estudiantes propusieron conferencistas los estudiantes organizaron algunos asuntos presupuestales los estudiantes contactaron a los conferencistas desde luego con el apoyo de los profesores como lo he dicho y todo el equipo logístico de la universidad pero la mayoría de las decisiones estaban estuvieron en cabeza de ellos eso no quiere decir que está que esta versión no esté libre de errores desde luego algún algún rollo hemos tenido por ahí pero seguramente todos nos van a llevar a convertir esos errores en enseñanza y yo tengo plena confianza que los próximos las próximos versiones del encuentro diseño seguramente van a aprender de todo lo que aquí hubiésemos podido hacer mejor pero insisto esto es un evento de estudiantes para estudiantes y eso lo quiero resaltar porque las anteriores versiones habían sido organizadas desde el departamento o desde la decanatura y no tenían esta característica quiero hacer un repaso muy rápido sobre el grupo de invitados de conferencistas invitados realmente si no me equivoco yo creo que este ha sido o este es el encuentro diseño con más invitados que hemos tenido últimamente probablemente el que tiene más conferencias disponibles para todos aquellos que se quieran acercar a este espacio voy a repasar rápidamente aunque el evento empezó ayer ayer nos acompañó Melissa Duque, esta mañana Juan Camilo Rodelo y digamos que en orden de aparición en unos minutos escucharemos a Inma Carpena a Edgar Mosquera en los próximos días Tarek Elmecer Paola Casa Silvana Bosa Camilo Incapié y Norella McDaniels como pueden ver son casi 10 invitados los que nos van a acompañar en esta versión con temáticas muy diversas pero temáticas que además han sido propuestas por los estudiantes han sido de tal forma que reflejan sus intereses una cosa que quiero destacar es que todo este grupo de conferencistas es muy joven así que tiene la capacidad de conectarse con nuestro público de mayor interés que son los estudiantes entonces de nuevo aprovecho también para darle la bienvenida a todos los que nos acompañan reitero mis agradecimientos con Mauricio con Valentina con Nur por todo el esfuerzo que han que han desplegado en la organización de este evento y justamente quisiera ahora dejarlos en compañía de Nur quien va a presentar a nuestro siguiente invitado muchísimas gracias de nuevo por estar acá Hola a todos muchísimas gracias profesor Manuel muchas gracias a Mauricio y también quería decirles que de parte de Valentina de parte del grupo estudiantil y de parte del grupo estudiantil colorhouse y mi parte estamos muy felices y alegres de haber hecho parte de este comité de organización de este encuentro todos estos días semanas meses hemos trabajado en conjunto para lograr llevar a cabo todo esto trajimos a ciertos invitados que consideramos tienen temas que son bastante interesantes para la comunidad en la que estamos y que pueden potenciar también todas las habilidades y lo extraordinario que son nuestros estudiantes en la escuela para mí es todo un placer poder estar aquí sentada dándoles estas palabras y poder introducirles a esta excelente artista que nos acompaña hoy desde España que se llama Inma Carpena entonces yo les voy a hablar un poquito acerca de quién es ella qué es lo que hace bueno Inma es graduada de diseño de producto de la EASD de Valencia y ha disfrutado de becas en Nueva York en sus obras trabaja la unión del diseño la cerámica y la ilustración a todo le impone color por lo que su propuesta siempre están llenas de alegría y optimismo entonces habituada a trabajar customizando productos para marcas como Vans Inma Carpena también es especialista en cerámica lo que hace posible que podamos trasladar sus dibujos de edificaciones geométricas a detalles especiales en decoración como azulejos entonces sin más preámbulo y sin más que decir quiero introducirles a Inma Carpena nuestra artista que nos acompaña hoy desde España hola a todas y a todos ¿qué tal? hola Inma es un placer tenerte aquí gracias por estar en este espacio compartiendo con nosotros gracias a vosotros es un placer poder conectar con la otra parte del mundo y poder ayudar al mundo de diseñadoras y diseñadores a que crezca y pueda evolucionar de alguna manera claro que sí entonces creo que podemos dar inicio a la charla Inma no sé si vas a compartir y podemos empezar claro empezamos cuando queráis bueno pues yo habéis dicho que eran conferenciantes jóvenes tampoco soy tan joven ya tengo 33 pero sí que creo que se lleva dentro ¿no? cuando empiezas a darte cuenta de lo que te gusta en la vida al final el diseño no se impone de repente lo encuentras es como una disciplina más artística estudié producto industrial que al final no es no tiene mucha parte creativa pero creo que eso me hizo darme cuenta también de todo el tecnicismo o las partes un poco más serias de los productos en sí y como tú bien has dicho para mí en el orden de las prioridades ¿no? cuando empiezo a crear cualquier tipo de proyecto son forma y color aparte de su funcionalidad bueno también aquí en Valencia yo soy de Valencia también estudié en Valencia y aquí sin querer hemos creado como un microclima de creativos artistas que viene de todo el mundo al final la gente viene a Valencia y se queda y crean y creo que tenemos pues eso un microclima donde todos estamos siempre pues ayudándonos haciendo simbiosis sinergias con otros compañeros de clase en los estudios yo lo que me pasó es que yo hice mis prácticas cuando estás en la universidad tienes que decidir un estudio o un estudio de arquitectura o un estudio de diseño y yo decidí pues empezar desde cero en un taller de cerámica también en Valencia hay una tradición muy fuerte muy arraigada al mundo cerámico tiene mucha historia muchos muchos cientos de años y hay un pueblecito de aquí cerca de Valencia que se llama Manises y opté por si me daban unas prácticas allí y hice mis prácticas curriculares y al final me quedé tres años entonces quiero decir que la vida un poco creo que te lo va poniendo yo también veo la vida pues de una manera muy sensitiva y lo que el mundo que desconocía el mundo de la cerámica al final me llenó el corazón ahora también estoy en otras cosas pero creo que son ciclos en una persona creativa aunque tú no hayas estudiado diseño industrial o producto gráfico yo creo que lo tienes dentro y al final hay muchas variantes en la vida para poder mostrar y poder compartir y que disfruten también de tu trabajo no solo diseño totalmente concuerdo contigo el mundo del diseño es muy amplio y creo que hay muchas opciones de las que podemos probar y a veces la vida nos pone cositas así y uno pues va agarrando su camino claro aquí decimos que maestro como es bueno como que hay que optar por aprender y disfrutar no quedarse con una cosa bueno también hay personas que deciden continuar con ese camino pero para mí es muy importante cocinar y que el plato esté bonito ya que sea una experiencia tanto en el taller de cerámica cuando estoy dibujando con el ipad yo creo que es como un ritual y es muy importante hay personas también aquí que no se habían dado cuenta a lo mejor tienen 25 30 años que no tenían dentro como ese flujo de inspiración y de repente aparece y hay que darse cuenta y hay que darle un poco de chance a esto totalmente totalmente cierto pues no sé si queréis que os enseñe un poquito alguna cosa que os parezca curiosa claro que sí creo que tienes algunas fotos sería interesante poder verlas y compartirlas con el público creo que ya comparto las últimas cositas que hice bueno como habéis dicho de azulejos me encantan los azulejos me encanta todo el soporte cerámico pero quizá esto es como donde empiezo ¿no? empiezo a crear formas más orgánicas luego al final aparecen cosas más serias como esta son piezas de unos 80 centímetros que las creé con mi antiguo jefe en el taller son piezas totalmente torneadas a mano es como algo casi imposible de crear y estuvimos bastantes meses también tengo muchos prototipos estos son porcelanas diferentes tipos de esmalte estuvimos unos 6 meses creando un tipo de esmalte mate que al final era como al tocarlo daba hasta cosita finales yo creo que es un laboratorio todas las cabezas de los humanos somos laboratorios si lo tienes dentro al final es no parar de crear este esta imagen que os muestro por ejemplo aquí tenemos como he dicho la cultura de la cerámica muy arraigada también los colores que es muy importante el azul que os muestro es el azul cobalto se llama azul manisero es el típico tipiquísimo de aquí de Valencia esto es un poco también dentro del laboratorio yo creo que siempre hay que hacer bocetos y estos son mis bocetos cerámicos donde pues antes de hacer una pieza pues siempre se hace un dibujo en un mantel en un papel lo que te pille y luego ya pasa el proceso de crear aquí os muestro también con también he tenido mucha suerte porque hay una empresa que apostó por mí y sigue confiando en mí se llama Die Ceramic que también envía a todas partes del mundo y es una empresa especializada en esmaltes e impresiones y gracias a ellos también he podido controlar un poco más el mundo del color cerámico estos son también unos pendientes que salieron en Vogue España y a ver de cerámica que tengo tantas cositas que quiero enseñaros que ya no sé también me interesa habiendo estudiado diseño industrial me interesa también y me encanta comer y me encanta cocinar así que me interesó mucho también el mundo del soporte para restaurantes un poco así más premium para algunos de los restaurantes más relevantes o más importantes en Valencia hace unos años hicimos unas piezas bastante curiosas y esto también os muestro el proceso del bocetaje a ver si tengo esto también era una propuesta para Don Periñón que es un champán también español muy importante lo que hicimos bueno yo creé también después de haber estudiado producto sin querer conecté con dos personas que fueron mis socios de estudio pod creamos un estudio que a día de hoy sigue un poco en vigilia porque cada uno también ha tirado para otros mundos del diseño pero este proyecto al final no salió pero lo tenemos muy presente porque era un evento secreto de Don Periñón en una zona volcánica aquí de España y lo que hicimos es recrear esa geometría que tenía el paisaje y este era nuestro boceto al final para mí los bocetos creo que son lo más importante tengo carpetas y carpetas llenas de bocetos chicas y chicos no tiréis los bocetos porque llega un punto en la vida que los echáis de menos también estuve como has comentado unos tres años trabajando para Vans Europa e hicimos muchísimas cosas tanto vamos a preguntar qué interesante esta propuesta que nos muestras en qué te inspiras de pronto o en qué te inspiraste para todo este tipo de cosas en el mundo cerámico o en Vans o en todo bueno si nos quieres contar de todo súper bienvenido de pronto también como en el mundo cerámico tienes como un estilo bastante característico como bastante peculiar algo que uno no siempre ve en la cerámica por ejemplo cuando por lo general uno piensa en cerámica uno piensa en vasijas pero tú lo muestras de una forma tan distinta y tan interesante que es excelente o sea es súper chévere de ver porque uno dice wow dónde están todas estas ideas pues quizá me la pide mucha gente pero es mi opinión personal y es lo que a mí me ha dado mucho poder y mucho mucho ánimo para empezar yo creo que lo más importante tanto en un diseñador como un artista sobre todo es tener una marca de agua quiere decir que tú cuando veas una cajetilla o un producto tú diferencies sepas quién es al final es que tú estás emanando también tu energía de alguna manera en una marca de agua que tú lo puedes hacer mejor o peor porque yo al final no sé de muchas cosas ni soy experta en todo pero lo que yo quería y es misión cumplida totalmente desde cuando he pintado un graffiti o he hecho una pieza o he dibujado al final es que me represente a mí como mujer como persona y eso es lo más importante o sea que tenga ese alma cualquier pieza cualquier producto cualquier proyecto que tú hagas quizá no todos porque hay veces que en el pre-fin te marcan unas pautas y tienes que seguirlas pero si va dentro de ti tiene que salir tiene que ser puro y para mí lo más importante es ser tú misma tú mismo en cualquier cosa que hagas totalmente marcar esencia o sea poner tu esencia o como lo tuyo dentro de todo el trabajo que haces sí porque al final ya te digo que conozco muchísima gente que hace óleo hiperrealismo hace escultura preciosa todo perfecto pero al final no sé yo entiendo y me sabe fatal y no entiendo como mucha gente que es pro en muchísimas cosas es perfeccionista hace unas esculturas de tres metros enormes preciosas o un óleo que parece que esté ahí pero al final para mí lo que me ha servido que nadie me la pide para mí lo que me ha servido es ser yo misma y a lo mejor tachar y ponerle cualquier cosa y de ahí surgen cosas nacen cosas siempre yo creo que para mí el diseño es como parir es como la esencia es algo de ti es como cortarte un trocito de dedo tiene que ser así para mí totalmente de hecho tienes toda la razón me parece súper interesante y también cómo le pones el alma a cuando le explicas te lo dices de una forma en que lo pones alma porque y es súper interesante porque se nota cómo muestras lo que tú eres a través de tus obras y creo que eso es muy importante cuando uno es un diseñador o es un artista independientemente de cualquier campo de que tú muestres cuál es tu estilo o quién verdaderamente eres a través de tus diseños a través de esa imagen visual que tú estás produciendo que estás mostrando entonces eso es como lo que tú dices marca la diferencia es lo que te hace ser quien eres como artista como diseñador como escultor de cerámica en ese sentido yo lo veo también yo voy por la calle incluso me voy a otros países y tengo amigos también que pintan y digo ¡buah! esto es de no sé quién y lo diferencias ahí te das cuenta todo el trabajo que ha tenido esa persona para que tú pases por esa tienda o pases por ese mural enorme y sepas que es suyo o sea es el trabajo y también la energía y el alma que tiene todo porque al final después de la revolución industrial aquí fue todo metódico todo perfecto todo igual 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 que hemos vivido pues mogollón de muchos movimientos artísticos de arquitectura en diseño en mueble en iluminación y al final ¿qué te queda? pues intentar ayudar ¿no? en el mundo del diseño pues darle valores añadidos por ejemplo todas mis piezas de cerámica todas sin excepción son de materiales locales de aquí cerca quiere decir que la mochila ecológica es cero o mínimo porque lo cojo de aquí al lado nadie me lo envía en un avión cuezo en un pueblo con un artesano que tiene 70 años o sea al final es como generar también ese círculo ¿no? de revalorización de en este caso del mundo cerámico pero también te puede pasar el mundo de la madera o el del metal intentar ayudar a la gente que está cerca crear conexiones y que se reduzca también un poco y además el diseñador puede 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 también implantar ese valor añadido yo trabajo solo con esta empresa que es una empresa que es una una empresa familiar y está aquí cerquita de Valencia y y al final es que yo creo que eso es la belleza ¿no? de las cosas de intentar ayudar intentar ayudar a este mundo en el que vivimos no solo en el diseño a ser un poco mejor y es lo que te decía que estamos acostumbrados y eso sí todos compramos en Amazon todos compramos en AliExpress todo pero si yo por ejemplo veo que que es necesario también un poco de esa lucha ¿no? de un diseñador gráfico que que imprime en un papel normal pues buscar ese valor añadido buscar un papel que lo hayan hecho que sepas o una empresa local que sepas que qué manos lo han hecho cómo se llama esa persona para mí es lo más importante lo más yo a lo mejor veo una escultura preciosa pero si es de Amazon pues sí me parece preciosa pero ¿qué vamos a hacer? pues no la voy a comprar totalmente sí creo que eso que tú dices del valor añadido también habla mucho como de uno por ejemplo de uno de dónde vienes de todas esas raíces de quiénes puede ayudarlo de quiénes puede como buscar ese apoyo para lograr hacer ese producto y como tú dices darle como ese valor añadido de dónde salieron las cosas que no es sólo productos hechos en el marco de la industrialización sino verdaderamente como artesanales entonces me parece muy interesante ese punto de vista y algo que a veces toca tocar o sea que toca tocar valga la redundancia que tenemos que tocar de algún modo pero que sí me parece un punto bastante interesante esto que mencionas y aparte me gustaría también preguntarte acerca de esos proyectos de cómo has llegado pues a las empresas a trabajar a las que has llegado o cómo lograste por ejemplo ese proyecto con Vans qué te llevó a ellos o cómo ellos llegaron a ti bueno ante todo yo para cerrar también lo que estábamos diciendo yo creo que cualquier diseñador en cualquier disciplina tiene esa misión al final nosotros tenemos la misión de diseñar el mundo que nos viene ahora mismo o sea de aquí 5 o 10 años pienso que también muchos diseñadores en muchos movimientos hicieron ese trabajo y tenemos que ir continuándolo o sea si va dentro de ti claro o sea si hay algo que te mueve hay que estar ahí y darle ese valor como tú dices y al final las empresas para las que he trabajado que no han sido no solo Vans he trabajado para bastantes empresas pero en el caso de Vans era un poco cómico porque fue por un conocido aquí de Valencia que tenía este contacto que era como Vans Europa que estaba en Suiza y era bueno necesitamos tu portfolio y cogieron un montón de gente yo envié mi portfolio también no puse mi nombre o sea puse mi nombre Imagar Pena y a la semana o así hicimos la primera videollamada pensaban que era un chico eso para empezar ya era un poco cómico y en ese momento estuve dos o tres años dibujando solo con con ink con tinta china negra solo negra y estaba estudiando segundo de producto y hablando con ellos me dijeron bueno te damos una semana para que cambies estos bocetos que seleccionaron y nos lo hagas a color una paleta de color y ahí fue un punto de inflexión también para mí en el dibujo manual el atreverme a dar ese paso a también buscar ese color dentro de una ilustración vectorial o un dibujo con 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 pincel entonces preparé un porfolio nuevo una semana de guava me van a me van a hacer otra entrevista necesito que esté todo bien y al final fue súper fácil nos cogieron a tres aquí en España y estuvimos tres años trabajando mucho pero en realidad ha sido creo que un punto de inflexión en mi vida emocional personal y sobre todo laboral porque me 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 empujaron a ser la artista que soy ahora y la diseñadora porque no me atrevía a utilizar el color entonces quizá sí que tuve mucho miedo y dije bueno pues no envío nada no me va a dar tiempo porque me va a salir mal qué vergüenza pues no al final todo todo salió genial y mi trabajo era con Vans Vans tiene muchísimas tiendas aquí en España y lo que hacíamos era en eventos artistas de Barcelona yo trabajaba con otro chico de Barcelona con Julián Lorenzo y íbamos y customizábamos tanto tablas de skate hacíamos serigrafía zapatillas camisetas bueno de todo súper interesante tienes en ese contexto como algún consejo que le puedas dar como a esos artistas que como tú dices de pronto no se atreven a hacer algo porque dicen como que ay nunca lo he hecho o algo así no es algún consejo que les puedas dar pues que se sienten donde puedan sentarse tranquilos que respiren un poquito y que piensen que la vida si no te la juegas nadie gana y es algo muy básico que nos lo dicen todos los días pero es que es real con miedo no vamos a ningún lado entonces esa expresión tiene que salir de dentro es decir bueno no se acabó el miedo voy a ser yo mismo y voy a dar todo lo mejor de mí porque quién sabe es que yo pienso que no existe casualidad sino causalidad después de una causa hay un efecto no creo en el destino claro como todos pero pienso que es la causalidad muy fuerte porque nadie te regala nada tienes que estar presente y tienes que hacerlo lo mejor posible creo que es algo un valor de un diseñador que tiene que estar ahí al final este mundo es así y tienes que trabajar y aunque te vaya bien quizá en un año puede cambiar entonces tienes que estar preparado también para reciclarte para innovar para reinventarte en cualquier ámbito del diseño total y creo que eso también nos enseñó un poco la pandemia a eso de la reinvención pero bueno siguiendo con lo de Vance no sé si tienes como algunas fotos que nos puedas mostrar de los trabajos que estabas haciendo se ve aquí se ve la pantalla ya está cargando listo ya se ve a ver a ver esto son unas tablas que pintamos en directo nos mandan también extensis y plantillas y hacemos también hicimos top bags la verdad que es como un juego con ellos ha sido un juego con ellos trabajar con ellos ha sido muy divertido incluso con niños inventaban a los niños para mí ha sido una catarsis total excelente muy interesante ese uso del color como te sentías en ese momento ya aprendiendo como saliendo como de esa de ese cascarón de haber usado solo tinta negra y de repente estar haciendo todas estas producciones así como con color me sentía libre totalmente libre y además que es igual que pienso también cuando te vistes de un color al final hay una color terapia hay una psicología del color y esto está estudiado mega estudiado todos los diseñadores lo sabemos yo creo que influencia mucho el color entonces de alguna manera yo fui más libre no tan apagada muy dark siempre me ha encantado la música metal y música muy oscura y sigo escuchando pero esto al final me dio como unas alas a ser yo misma y a potenciar eso algo que tenía dentro yo pensaba que no iba a salir e incluso estos colores que veis los elegí yo o sea me daban totalmente carta free para poder pedir los colores que yo creía más interesantes excelente super interesante este trabajo que nos muestras si la verdad que si me lo pasaba muy bien y actualmente no sé que proyectos tienes en que estás trabajando actualmente en donde te encuentras en que punto de tu carrera crees tú que te encuentras me encuentro ahora mismo en un punto muy fuerte de inflexión yo creo que es lo que te hablábamos antes hay ciclos y yo creo que hay que saber escucharse ha sido un año muy duro para mí con problemas familiares y al final decidí un poco salirme del mundo en el que estaba del circuito porque al final estar tantos años metido en el mundo del diseño tienes que estar muy preparado mentalmente sobre todo y ahora mismo me encuentro preparando piezas para una exposición en un museo en Valencia para diciembre y he tenido un achaque o sea un bloqueo existencial tampoco pero como que estuve muy bloqueada muy bloqueada de no querer dibujar no querer tocar la cerámica pero creo que también hasta que te encuentras y te conoces un poquito forma parte del proceso Nietzsche decía yo lo he tenido muy presente esta frase que dentro del caos es necesario tener una estrella danzarina entonces quiere decir que hay que ver la parte positiva siempre de todo entonces ahora mismo me encuentro trabajando para esta exposición y estoy muy metida también en el mundo de la cocina estoy también haciendo estoy de cocinera también en un restaurante muy importante aquí en Valencia y un poco también necesitaba ese respiro al final cada plato que sale es también como una obra efímera total pero forma parte también de un ritual entonces para mí es como de la misma rama del estudio del humano de la antropología es un ritual y es bueno también salirse de esa zona de confort tengo ya 33 años no es que sea muy mayor pero soy capaz creo de decidir de cuando volver y cuando no volver y de decir que no hay proyectos que no me no me satisfacen o que porque también después del coronavirus en todos los lados ha sido como un boom y ese bloqueo es algo normal yo creo que estamos pasando todos también por un proceso algo extraño pero hay que escucharse y hay que puedes parar unas semanas pero tampoco pares más no hay que parar mucho porque si no se nos va entonces ahora me encuentro muy tranquila con algunos clientes con los que sigo trabajando pero he dicho que no y para poder recargarme estoy como rellenando ese vaso que se ha vaciado un poquito estoy llenándolo poco a poco y el año que viene pues sí que vienen proyectos muy interesantes pero la verdad que me encuentro en un punto de mi vida que he trabajado muchísimo muchísimo y he estudiado también muchísimo porque no solo estudié producto está toda la vida estudiando y necesito un descanso total creo que sí a veces nos pasa mucho los artistas y diseñadores en mi caso también me ha pasado eso de un bloque creativo a veces es muy difícil de superar o solo se supera como de la nada pero no sé cuéntanos tú cómo lograste de pronto superar ese bloqueo que tuviste no sé si ya lo superaste o si es en él cómo lograste o sea cuál es tu proceso también como de diseño cuál es tu proceso creativo ese que usas como para hacer esas producciones esas cerámicas que nos muestras y no sé si nos podrías mostrar de pronto como más proyectos mientras nos cuentas un poco acerca de eso claro yo creo que cada uno encuentra ¿no? su ¿cómo es que tengo por aquí? cada uno encuentra su momento ¿no? y su punto de inflexión cuando te pasan cosas malas ¿no? en la vida donde uno se encuentra a gusto y os voy mostrando fotos random así que las tengo desordenadas pero bueno pues voy comentando esto también es un proyecto editorial donde hay un cosido japonés que es que al final yo creo que soy aprendiz de todo y maestra de nada me encanta ser curiosa y curiosear y aprender y bichear pero en todo y como hablábamos de bloqueos de procesos creativos para mí lo más importante es levantarme por la mañana hacerme un buen café limpiar mi mesa tener una libreta un boli y un lápiz ponerte música que a ti te guste y te regenere por dentro y y empezar a fluir o sea no viene la inspiración cuando uno quiere tienes que estar trabajando y eso también es muy importante saberlo quizás te venga la inspiración tomándote una copa en una discoteca quien sabe a mí nunca me ha pasado a mí lo que me ha pasado es estar en casa tranquila en ese proceso ¿no? de regeneración también practico yoga eso también me ha ayudado muchísimo porque desde la quietud yo creo que esto es con quietud de escucharse a uno mismo cada uno tendrá sus procesos pero en los bloqueos yo los pasé así yo con 24 años también tuve un bloqueo que no sabía si estudiar yo antes de estudiar producto hice gestión cultural me especialicé en gestión cultural y no era nada creativo lo que pasa es que yo trabajaba en un estudio de tatus y hacía pendientes yo era piercer hace muchos años cuando aquí en España pues casi que no había y dibujaba en el estudio con mis compañeros nunca hice bellas artes y al final opté por meterme en el mundo del diseño ¿por qué no? y me apunté a industrial y a producto y ahí empecé también mi andadura con los dibujos y con la ilustración también me encantan los grafitis bueno, estas piezas también son muy importantes para mí las creamos con Estudio Potti 5.1 son un rediseño de un alfabeguero una pieza muy tradicional de Valencia como comentábamos algo al final creo que mi trabajo en todo es como coger piezas con una historia con un alma que tiene una tradición y rediseñarlas adaptarlas al mundo en el que vivimos creo que es algo muy importante esta pieza si la viese es una pieza de hace 200 años no tiene nada que ver pero al final también esta pieza estuvo en un museo en una selección de los 100 diseños de toda España no sé creo y fuimos nosotros mismos no forzamos nada este proyecto también se llama Apilables nos lo seleccionaron para Wallpaper Mac en Londres como uno de los 10 mejores proyectos cerámicos es un juego son cuatro piezas donde se van apilando sin más simple pero dándole una vuelta dándole un sentido una practicidad también creo que la belleza también es eso totalmente que sea lindo pero funcional también es algo que muestras mucho en tus obras y me parece una combinación que de pronto no la vemos en todos lados pero es muy chévere cuando ambos se unen toda esa como practicidad funcionalidad y diseño en un solo objeto y creo que al final ese es como el trabajo de un diseñador industrial como su misión claro yo creo que al final la herencia que tengo de haber estudiado industrial ha sido intentar darle esa funcionalidad que a veces que digo es imposible pues sí que se puede es un poco hacer un mix de todo lo que uno estudia también pues el packaging me encanta y no he podido nunca pude poder hacer algún proyecto bueno sí que tengo algún proyecto ahora os enseñaré de packaging también es el boceto de una de mis últimas piezas esta es personal esta es con EstudioPod que se llama Clementine también le dimos en EstudioPod.com podréis podréis chequear también este proyecto se llama Clementine porque es la primera mujer barbuda que trabajó en París hace 200 años hicimos como un desorden ¿no? al final ¿por qué está el jarrón en la cabeza? pues es como jarrón en la cabeza todo por el aire todo movimiento todo cambia la mujer también la presencia de la mujer en el mundo del arte siempre intentamos darle ese sentido ¿no? a todos los proyectos que hacíamos interesantes propuestas ¿cómo te visionas con tu arte? o sea con lo que tú haces ¿cómo te visionas de aquí? no sé en 5 10 años de pronto 20 años ¿cómo te imaginas o cómo te ves? ay a mí me encantaría poder tener un taller propio en el campo y crear desde el corazón y crear y crear desde allí moverme un poco más a la naturaleza yo vivo aquí en el centro de la ciudad y respeto a la gente que vive en la ciudad pero a mí me recarga me encantaría poder trabajar en un taller no solo en cerámica yo creo que también me interesa la madera me interesa el metal me interesan las ceras las velas cualquier tipo de artesanía y creo que sí que me veo allí en un campo trabajando y poder dar a conocer mi trabajo desde una perspectiva un poco más más pura otra vez pues sentirme libre para mí sentirme libre sería moverme de esta super ciudad pues al final es un juego todo lo que hago es un juego estos son gómez son unas pegatinas que son infantiles que se les da a los niños cuando se portan bien o se portan mal pues este es un juego erótico un juego un poco también con con las figuras humanas esto forma parte también de una una exposición de una galería el año pasado este es nuestro stand de la semana del diseño que se crea en España es muy muy importante y dentro de Nude Generation era como una parte de toda esa feria de diseño enorme teníamos como 15 o 10 estudios de diseño industrial y de cerámica y de iluminación y de mobiliario nos invitaron para poder exponer nuestros productos esto también es packaging también lo hicimos para esta empresa Die Ceramic que era muestrario cerámico de esmaltes en el final era un jueguecito como un maletín cada cada porque ahí la cerámica se divide en alta cocción y baja cocción entonces cada parte se podía ampliar de 2 a 6 a 7 o a 8 o sea la carpeta podía ser casi que infinita este proyecto también fue para Kloska vamos aquí en Valencia o en todas partes de España cualquier persona que va en bicicleta lleva casco es este casco que este casco tiene un diseño maravilloso o sea maravilloso se llama Kloska y nos invitaron a algunos de los ilustradores de aquí de Valencia a interpretar como sería nuestro casco ideal también en museos este también es un un prototipo de una silla que se llama Drawer totalmente hecho a mano con planchas de madera y era una estudia una 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 silla que enfocaba o se interesaba también por los estudiantes ¿no? cuando tenemos una silla pues darle esa doble funcionalidad porque una silla solo puede ser una silla para sentarse o la típica silla de camping para poner tu cerveza pues no también podemos yo creo que es un juego mental hay que hay que darle hay que darle vuelta a todo este proyecto fue muy muy divertido porque eran unos carros de compra aquí para el ayuntamiento de Valencia y lo que hicimos fue simplemente interpretar como sería nuestro carro de aquí igual para para sillas también para empresas de llego esta empresa de moto se llama llego y lo que hicimos también una selección de cinco artistas y pintamos dentro encima de las llego de hecho alguna vez he visto mi moto por ahí con la chapita esta que os muestro al final yo creo que mi bagaje como diseñadora o como artista ha sido como una un poco una locura o una caja de Pandora que empiezas a sacar y a lo mejor no conecta una con la otra pero hace como como veas que si soy totalmente me parece súper interesante todas estas propuestas que nos muestran y más creo que nos muestras como un punto empezamos como exponiendo de cómo fue toda esa transición de tú pasar a hacer por ejemplo solo dibujos con tinta negra y de repente nos muestras todas estas cosas súper no sé como tú dices libres que muestran exactamente quién eres y eso me parece súper interesante es un trabajo espectacular bueno no sé si en público pues habrían preguntas en el chat que podamos leer y si no pues cualquier cosa nos podrías dar un consejo final para de pronto esos artistas que apenas están empezando que se quieren lanzar como el mundo laboral no sé qué tendrías para decirles a ellos paciencia constancia trabajo ya está luego todo viene solo y creo que una persona que lucha por su destino por su inquietud artística como diseñadora al final llega donde él quiere llegar y creo que es muy importante que lo que hablábamos antes de esos bloqueos de inspiración que nadie se le olvide que forma parte de nosotros somos humanos no somos máquinas ni impresoras 3D que tú le des el 3D STL al imprime no 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 somos humanos y al final forma parte del proceso pero hay que trabajar hay que estar ahí y hay que esforzarse como todo en la vida el mundo del diseño pues como todos los mundos tiene su parte positiva y su parte negativa pero al final tienes que ser tú misma totalmente estoy en total de acuerdo contigo y bueno Inma queda sino darte las gracias por este espacio tan maravilloso por esos consejos que nos das creo que a mucho nos ha motivado nos ha inspirado incluyéndome creo que aquí esta charla fue muy educadora no sé me alimentó mucho el alma entonces creo que fue maravilloso en verdad darte las gracias por ser parte del sexto encuentro de diseño y muchas gracias pues también a la escuela por recibirnos por darnos este espacio muchísimas gracias a vosotros ha sido un placer y cualquier cosa ya sabéis donde estoy listo bueno no sé si tienes canales donde la gente te pueda seguir para promocionar tu arte también para promocionarte pues en la exposición que vas a hacer en el museo no sé si quieras compartirlo sí os lo voy a ir compartiendo en Instagram Instagram es un poco también el diario actual donde actualizo todo es Inma Carpena la última antes de un palo una raya baja y si no también pueden chequear mi trabajo en Inma Carpena punto com o en estudiopod.com ok perfecto Inma muchísimas gracias por este espacio y pues nada darle gracias a todas las personas que nos están viendo y otra vez a la escuela desde los grupos Color House y créate que estamos muy agradecidos así que pues nada los esperamos en los próximos eventos que vamos a tener hoy en la tarde tendremos el taller de empaques y el miércoles mañana tendremos dos charlas virtuales a las que también pueden asistir al igual que el jueves con Camila Capien y el viernes pues tendremos la programación con Lorela McDaniels así que estén muy atentos a todos nuestros medios como dice Inma Instagram que es el diario de vivir ahí estamos publicando todo entonces pues nada los esperamos y muchas gracias a todos gracias los siguientes contenidos de Uninorte Co te pueden interesar